Instagram, Instagram, Instagram A ver si agarro, a ver si agarro Gracias, Instagram, me hiciste Me hiciste un Daisy ¿Cómo estás chingada madre? ¿Me escuchas? ¿Si agarro o no agarro? ¡Si me escuchas! Yo te escucho bien, ¿tú me escuchas? Sí Oye, pues mira, no te anuncié Obviamente no hice nada Porque esto fue que me etiquetaron en Tombivo ahorita Y dije, bueno, ¿qué chingo está pasando aquí? Porque me estaba en tiquete, tiquete Y fui y miré El detalle que había ahí Y algo de lo que igual No me pareció, fueron muchas cosas De las que tú estuviste comentando Que te hicieron Que desconozco obviamente, no conozco este personaje Te lo juro, no sé quién es La persona, el otro artista, el otro colega Que es del medio Pero lo que sí a mí Me molestó fue Que comentaste Que incluso te rayó la madre Dijo un chingo de cosas Y eso que fue Bueno, dije, pues ¿cómo está el pinche pedo? Entonces Yo creo que Por más que andemos enojados Bueno, yo sí lo he hecho Debo reconocer lo que lo he hecho Pero cierta manera Gente que se lo merece Porque yo soy muy directo en este aspecto Y yo lo que estoy escuchando Que de cierta manera Pues tú tienes Como que un sentir Obviamente De Por todo lo que estabas comentando A mi favor Platícale a la gente A mi público Lo que te pasó Y quién es este personaje Del cual Vamos a hablar ahorita Ok, so A los que no me conocen Este Yo soy Dice Rivera Soy la cantante de un grupo Que se llama Grupo RP So Nosotros Habíamos conocido A José Torres Porque Nosotros Mi bajista Le pidió Si nosotros podíamos tocar En su cumpleaños Por promoción Quedamos bien ahí Fuimos Hicimos lo que teníamos que hacer Todo bien, ¿verdad? La segunda vez Que fue este sábado Que pasó En Sacramento, California En un restaurante Se llama Los Primos Este Él Nos buscó a nosotros Y nos dijo Que si podíamos tocar ahí ¿Verdad? Por promoción Y dijimos Pues está bien, ¿verdad? No cobramos nada Fuimos Hicimos lo que teníamos que hacer Este ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú, Deji? Yo de Modesto, California ¿Viven en Modesto, ustedes? Sí Ok Entonces Del Del que estoy hablando Se llama José Torres Que aquí Es muy conocido Por el Rey de Alto Mando Este Se hizo conocido Por una cumbia Que hizo, no sé So Este Yo Esta parte Ya dije Que si estuvo mal De mi parte Mandarle mensaje Al dueño Del 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 restaurante Porque Yo pregunté Dije Que si había cobrado Dije Para la tercera vez Ya no haré promoción Ya cobraré Porque Ya estuvo bueno Dos veces con promoción Este Nos queda muy lejos Para ir Ok Tú Tú tomaste la iniciativa De hablarle al dueño Del restaurante Porque obviamente Te estaban diciendo Que era promoción Promoción Y pues tú decías Bueno Yo como músico Te entiendo Y te digo Bueno Está bien Ir a promoción Una vez Pero ya ir Dos o tres veces A promoción Pues está cabrón Ok Te entiendo Ese punto Exacto Ok Entonces yo le mandé Mensaje al dueño El dueño Le tomó captura Lo subió a su Facebook Y pues ahí empezó Todo el lío ¿Y por qué el dueño Hizo eso? No Eso es lo que yo Me pregunté ¿Por qué hacerlo? La manera como tú Bueno Me miras bien tú ahí Y me dicen Que me miro borroso Miren So El dueño Había puesto algo Este no es mi problema Ese es el problema De ellos Que No sé quién Tenga la razón ahí Pero que José Torres Le habían robado Los del Restaurante Pero los del restaurante Dijeron que Él se había robado 12 mil dólares Ahí Entonces Ahí fue cuando Yo les mandé mensaje Les dije Oye Eso fue promoción Promoción Este Nosotros lo que hicimos Pero yo quería saber Si él había cobrado Y Me dijeron Sí Sí cobró Y aparte Nos robó 12 mil dólares Ese pedo No es mío Y yo dije Ah ok Entonces Yo por eso dije Que Eso estuvo mal El vato El dueño del restaurante Aparte Que subió Obviamente Tu Tu screen Donde tú le estabas Preguntando Si él había cobrado Luego se estaba quejando De que Este personaje Al cual tú le estás echando Le robó a él Sí Que le había robado 12 mil dólares Esa noche Entonces Yo le mandé mensaje Subió la captura Él vio la captura Me marcó Él estaba manejando Entonces no se escuchaba Muy bien Lo que alcancé a escuchar Fue que me dijo Pendeja Claramente Escuché pendeja Me colgó Entonces Me marcó de nuevo Pero colgó otra vez Y Dije bueno pues Te dijo pendeja Porque Porque tú preguntaste Si había cobrado No Yo había Yo contesté La llamada Y dije bueno Bueno Se cortó No se escuchaba Nada Al fin Dije bueno Y dijo Nomás alcancé a escuchar Pendeja Ahí tuve Entonces En cuanto yo escuché Pendeja Dije bueno Pues que Que está pasando Le marcó a mi bajista Y a mi bajista Me dijo que chingara A mi putísima madre Entonces me rayó la madre Él se había molestado Que porque yo había dicho Que él no robó Él no nos robó ¿Por qué? Porque es promoción Lo que estuvo mal De su parte Es marcarme a mí Marcarle a mi bajista Que es menor de edad Y es un delito Lo que él hizo también Grabar la llamada Porque grabó la llamada Con ella Este Y él Y él este Pues Me rayó la madre Y nos faltó respeto Entonces Era todo Porque él dijo Que yo había dicho Que él no robó Le dije Una cosa Antes de abrir tu boca Ponte a leer bien Las cosas Y como hombre que eres Como adulto que eres Aclara las cosas Como es Y pregunta lo que pasó No vayas a marcarle A las mujeres A las muchachas Y rayarles a sus madres Decirles pendejas Sin saber Lo que había pasado O como había dicho Las cosas Entonces Eso es lo que a mí Me enojó ¿Y no has hablado con él? No Me mandó mensaje Después de que habló Con mi bajista Este Me mandó mensaje a mí Y Y me dijo Que ¿Tiene el mensaje? ¿Tiene el mensaje? Para leerlos Exactamente Como es Los tapitos Aquí está Me mandó mensaje Dijo Jamás Me arreglé Yo con usted Para que anden Mandándome mensajes Mandándole mensajes A ese vato del club Que me robó Diciéndole Que Que la segunda vez Que yo les robo ¿Cuál yo les agarro Si ustedes son los que me buscaron? Que no lo buscamos La segunda vez A meterlos a los eventos Que querían promoción Yo me arreglé Con tu bajista Así que Quedé con ella Dijo No inventen cosas Al ratito haré un en vivo Y yo Veré Diré todo Y hablaré todo De su grupo Como es la cosa Por Solo por quemarme Los quemaré ¿Se te nota la envidia Que me tienes Por algo no avanza? Porque se te nota el coraje Que te dan Que nosotros Que otros se levanten Y tú no Tú te crees demasiado Para ir empezando Con tu grupo La mera verdad Le dije Nadie dijo Que nos robó Le dije No sé Si fue un malentendido Simplemente pregunté Que si cobró Para la tercera vez No trabajar de promoción Nadie Envidia A nadie Dijo Usted Ahí dijo En los mensajes Le dije Léemelos Me dijo Mi internet Está abriendo Vergano Para que sepan No sé por qué Pero ella se ve bien Y lo importante Que tú estés bien Así que aquí Vamos a aclarar Un punto contigo Ok Eh Eh So esa fue la parte Eh Después Hizo un en vivo Ah Que fue ayer Como A las nueve De la noche Eh Él subió Ok Empezó Él empezó El en vivo Subió la llamada Con mi bajista Que quiero aclarar Muy bien Para la gente Lo que me hace enojar Es que La gente Luego luego Agarra con Nosotros Con el grupo Sin saber Sin Sin escuchar La llamada completa ¿Por qué Cortó la parte Donde me rayó la madre? ¿Por qué No puso la llamada Donde me dijo Pendeja? ¿Por qué no me puso O sea Editó Editó Pues realmente Lo que le convirtió Sí Este Aparte Llamarle A mi bajista Mi bajista Tiene 17 años Él tiene unos 30 No sé qué Ya mayor de edad Y O sea Llamarle Gritarle Y aparte Faltarnos el respeto O sea Eso Eso no se hace Y En vivo Dijo que le hace Las cosas derechas ¿Por qué no hizo Las cosas derechas? A ver Etiquéteme a este señor Por favor Por aquí Quiero que me lo etiqueten O Digo Ese momento Si él no quiere quedar Como una persona Que Se podría decir Valeverga Pues que se conecte ¿No? O sea Ya saben De quién estamos hablando Dice Sí A la gente Él es muy conocido Por meterse Con menores Este Yo tengo Me han dicho Muchas muchachas Me han Tengo De hecho Tengo unos mensajes De su Muy rey De alto mando Así como Él dice Que No quiso hacer Las cosas derechas Pues ahora me toca A mí Yo me voy a defender Me rayó la madre Pues ahora Le va a tocar A él Este La parte De que Yo voy a tener Que enseñar Pues lo que Lo que no está bien Este O sea Que anda Si él quiere Poner Anda de pedofilón Entonces Exacto O sea Le manda Le manda Menores ¿Cómo está el pedo? ¿Le manda A su padre A menores ¿Cómo está el rollo? Es más Aquí tengo Aquí tengo Una prueba Y luego Le manda fotos A Carlos Morras Haciendo sus billetones Y dice que no es presumido La chingada A ver Yo tengo Hay una familia Que dijo Que de hecho Si yo quisiera Meterlos a una en vivo Para que ellos Aclaren También su parte Aquí muestra Su No se ve tan clarito Pero este es su Snapchat Él manda un mensaje Y les dice Voy a No voy a decir el nombre De la muchacha Bueno Ni saben quién es Pero Yo pensaba Invitarte a salir Con Fátima Y llevarlas a muchos lados A donde ustedes quisieran Pero bueno Pero bueno Ahí enseñando billetes ¿Verdad? Ese es otro No por presunto Asumir Pero es en buena onda Yo las iba a invitar A todos lados Pero no sé Qué fue lo que les pareció Mal de mí Si ni conversamos mucho Pero bueno Eso es nomás De una muchacha O sea que el vato Con todo respeto Obviamente Está trabajando Y Como que son de los que No tenían Y llegaron a tener Al mundo Si quieren comer Así es el dicho Exacto A ver Etiquéteme Etiquéteme Este pedofilón Por favor Aquí El pedofilo No Allá tiene un chingo Hay un chingo Hay un chingo Que tienen captura De ese rollo Oye Aquí el punto es Ustedes ya lo platicaron Con él O sea Realmente Sientes que sí Te chingó O no te chingó Bloqueó a mi bajista No Es que me rayó La madre O sea Ah pues con eso Y fue a mentir En su en vivo Hacernos Hacernos ver Ah güey Dicen que andan las vegas En la junta de promotores Ah sí Sí Allá estaba Dicen que andan las vegas En la junta de promotores Ah ya me imagino ahí A ver déjale Marco por ahí Al Jimmy Humilde A ver si lo conocen Pero déjame Les mando mensaje Porque Todos andaban en un culo Anoche Tisteando y ahogados Con el fundido para arriba Bueno ya mandé mensaje A un grupo de WhatsApp Que tengo ahí Vamos a ver Vamos a ver Quién Quién de ahí Lo conoce De los plays Porque los tiquetes No El chiste es arreglar detalles El chiste es arreglar Los detalles Y pues cuál fue la molestia Tú andabas Simplemente investigando Porque pues es tu chamba Güey O sea No me haces No me haces nada mal Y o sea Como dije O sea Una cosa es aclarar bien No hay necesidad De marcarnos Decirnos pendejas Y mentarnos la madre No hay necesidad de eso Este No sé No sé por qué también dice Que le tengo envidia O sea ¿De dónde? Todo me tiene envidia Vale Pero pero Oye pero Pero cómo que En envidia Pues si Yo honestamente Mi respeto Nunca lo he escuchado No No significa que el rato Sea malo Pero nunca lo he escuchado Ahora Hay artistas de áreas Hay artistas que O cantantes No vamos a llamar Artistas cantantes Que solamente Se conocen en secciones Porque pues no han podido Obviamente sobresalir Y no porque sea Simplemente porque a veces Traen Este Dice que nomás Le van a hacer promoción Yo no le estoy haciendo promoción Simplemente Yo lo que me interesa es Arlar este detalle Que pues Daisy obviamente Dice ¿Por qué chingado Me rió la madre Este verga? Pues queremos saber ¿Por qué le rió Esta la madre José Torres A esta señorita? Es lo que queremos saber Mira Pero vamos a decir una cosa Si esta verga No se conecta Mi internet está malo Desde ayer para acá Mi internet está malo La verdad Para que sepan Pero mientras se mire Bien invitada Vale verga lo demás No se preocupen Así que Y por cierto Estaba escuchando Tremue una música Para que la sigan ahí Talentosa Talentosa Daisy Y el grupo Así que Dice Aquí en Facebook Anda siempre haciendo live Diciendo que lo roban Los promotores Y que le van a robar A la verga Es conocido Es conocido Por eso Y en su envío Dice que no es Arbuendero Y es el primero O sea Pior que una vieja No sé por qué Dice Aquí está un vato Que dice Ese vato Es un tonto Famoso Famoso Música Gente Tías y abuelas Con recetas tontas Y es muy conocido Por ser Inrespetuoso E ignorante Verga Es que no Mucha gente Nos quiso decir Ah no Pero ustedes están inventando O sea no Es que no son No es nomás yo Hay mucha gente Que él ha hecho muchas cosas Aparte de ser pedófilo Aparte de mentir Y aparte Aparte de rayar madres Y Y Aparte del respeto A las morras Pues eso que ¿Cuántos años tiene Por cierto Este personaje? Sí O sea pero ya Está en sus treintas Por ahí Ya No Si Ya tiene edad Para portarse bien Al hijo de su pinche madre Mire compa O sea ya tiene edad Para que le reciba un prieto En 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 la sombra Ay está guapo El verga Fíjate Tiene porte Y hasta Esta vergüenza me da Que es de Michoacán Escóndala ¿Cómo? Venga su madre Escóndala A sus sobrinas Oye Daisy ¿Tú de dónde eres También de Michoacán? Sí De Michoacán Por eso me da vergüenza Oye Y de casualidad Eh No son de Cerca del mismo pueblo Ahí en Michoacán ¿O qué? ¿Nesta? Sí Están diciendo Que sus papás Vienen siendo Del mismo pueblo Pero él es nacido En Apatzingán Michoacán Que no queda tan lejos De donde nosotros somos De Aguililla Michoacán Aguililla Es purísimo Un reso de madre Para ahí ahorita Yo guardo La verdad No me respeto Para la gente de Aguililla Yo tengo ningún problema Oye La gente Mira Aquí El punto Es Que aquí Arrasamos completito Aquí nos va la verga Quienes sean Quienes vengan Quienes lo que sea Aquí se van parejos Todos ¿No? Entonces el punto es De que A mí me interesaría Obviamente saber Por qué este colega Eh Pues te rayó la madre Con todo respeto Eres una mujer Eh Le estás buscando Le estás luchando Es tu grupo Y todo el pedo Entonces Si me gustaría saber Por qué El compa Si Si te Si te faltó el respeto De esa manera Porque yo creo que Alguien cuando le rayan la madre O te llevas con él Como yo me llevo con mucho Y le rayo su madre Pero se lo digo de cariño De jugando Pero si no te llevas con él Independientemente O sea yo tengo amigas Con las cuales yo le digo Ah chinga tu madre Hombre Pero Pero ya hay Hay un negocio Por medio que se estaba Obviamente Desenvolviendo Y chingó a su madre Este pedo No La neta Oye Dice la gente Me están pagando por esto Ojalá me pagaran a la verga Ojalá Ojalá Que no fuera Chingada madre Esto lo estoy haciendo Porque me gusta la verga Que las cosas se hablen bien Como van a decir No andan como marita Eh A una dama No se le dicen malas palabras Y él dice que Muy Muy respetuoso Y que por hombre que es ¿Por qué me rayo la madre? O sea Oye Y no anda por aquí Ninguna Ninguna víctima de él? Ojalá Haga alguien Que diga algo Ah bien Es hora de hablar Sí Habla ahora Que haya para siempre A ver ¿Quién conoce? Para meterlo A ver ¿Quién conoce? A ver ¿Qué tiene que decir De la copa Busca a Fátima? Busca a Fátima Vamos a buscar a Fátima Fátima A ver Porque pues obviamente Que la gente no crea Que porque a lo mejor Tú tienes algún cierto Pues Bueno Pues no vamos a decir Porque pues ni modo Que fuera el grupo firme O que fuera Exacto Alguien así Con todo respeto ¿Verdad? Pero Sí Está mal Mi compa Si empezamos a dar El respeto a una mujer Que se acuerda Tiene de una mujer ¿No? La neta Porque yo sí A veces sí es cierto Si la agarro De repente Y pum Les tengo una Que otra Por ahí Pero pues Yo soy una Yo soy Me pongo ¿Maldón de ver? Dice ¿Qué va? Madre Saludos Malú Jamás en la vida Porque la mujer Es el mejor regalo De un hombre Claro Imagínate A mí Yo A mí La vida me regaló Mi esposa Y me regaló Mis dos hijos O sea Tú nomás Imagínate Yo contesto Bueno 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 Pendeja Dije ¿Qué? O sea Y aparte Marcarle A mi bajista Y decirle que Pues Rayarlo Mi madre Pues no O sea Le marcó Tu bajista Todavía Y no se alcanzó De echarte la madre Entonces le dijo A él Que te fueras A la verga Y chingar A tu madre Que chingar A mi madre Me dijo Oye ¿Qué edad Tienes tú Dici? Yo tengo 19 años Ah En Estados Unidos Eres menor de edad todavía Dije Nosotros Mi bajista Yo le pedí disculpas Le dije Fue un malentendido Lo de yo Pues ir a preguntar Que se cobró Pero no Lo que yo quiero Es que Por qué Me rayó la madre Y por qué No está O sea Nos bloqueó No nos dijo nada Por qué No pidió disculpas Y todavía Hizo la en vivo Subió la llamada Sin permiso Y habló Mal de nosotros Aquí dice Cuacha Dice Jube Sánchez Yo tengo unas amigas Camaradas Que también Traen mensajes Que les manda Citándolas a ustedes A esperándolas Cómo Cierto Métalo 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 A ver Hombre Cómo Cómo Verga A ver Mándaselo Si tú Tú Sánchez Mándalo Si tú Verga Vamos a ver Aquí quiero Que no me estoy escribiendo No puede escribirme Verga Métete Te una vez Vamos a Vamos a Enredar Esta pinche Esta piola La verga A ver Cómo está El pinche pedo Es mayor de edad A los 18 Hasta le vamos a hacer Una tira de edad De cumbia Tengo un video Tengo un video De ese evento Donde está tratando Muy mal a la gente Oh, sí, es cierto Hay un video Donde está tratando Muy mal a la gente Sácalo, sácalo ¿Quién lo tiene? Está en Facebook Está en Facebook Pero, ¿qué les dicen? No, no me acuerdo Si qué momento Está echando madres Al ingeniero Aparte A gente que está A sus alrededores Allí Es una vasca Es una vasca Y así quiere Y así el vato Quiere obviamente Ser un artista grande Reconocido Y consolidado ¿Está ¿Qué? Te preguntó Roger Ándale Saludos Agua con los twins Que quieran Que quieran Sí, que quiere ser Profesional Pero ahí anda Rayando a las madres A medio mundo Y que él quiere Ser rastro de derechas Y no sé qué Pero anda de argüendero Saludos a mi big boss Por pegarse aquí Anda el viejo Cabe de entrar Saluditos viejo Viejo Pelón Mañana nos vemos En el medio Se prendió Chicali A la verga Bueno Es que A ver ¿Dónde está? Pues ¿Qué es el pedo? Pues yo miro Que comentan aquí Pero ahora obviamente Que quiero meternos Pues no aceptan Y todavía nos bloqueó Porque Yo no quería saber nada De nosotros Por el daño Que le hicimos Que nos bloqueó Porque no quería saber Nada de nosotros Por el daño Que le hicimos Daño Que le hicimos daño Saludos Manu Gracias también Ah chingada madre Pero a ver Yo lo que Ah Es que si las bloqueó No va a poder entrar Si me bloqueó Mándalo bien Por privado No va a poder entrar Si las bloqueó No va a poder entrar Ah El Instagram El Instagram Todavía me sigue O sea Todavía tiene el descaro De seguirme Entonces Se está aventando El chingo Se lo está aventando Oye Ya te mandé a unirme O ya se lo mandó No Pero ¿Para qué verga Me manda Sí Mándame Si tú verga Porque te conectas aquí ¿Para qué chingos Qué más decime Güey Mi chingada madre Álvaro Una cartita Y todo Sí No me puse Una carta de amor Por el email Y pues ni los veo Oye Gracias a la gente Que nomás Se la lleva así Por todos los alrededores Por todos los alrededores Incluso lo que es Fresno Por ahí Por el valle Quiere nomás humillar gente El hijo de puta Fuerte Venga Su madre Mira que toda la gente No tiene envidia a vali Solo lo conocen Doñas Fodongas Eso es cierto Conectenme ese vali ¿Por qué no me conecta al vali? A ver No se conecta No Pues no se conecta a la verga Pues es lo que yo quiero Que me conecte Chilada madre No Era O lo traen con el fundido Para arriba Allá en la junta de promotores O simplemente El vato No va a entrar Porque sabe que no le conviene Y aquí lo único Que tú quieres Ayer en su en vivo No quiso ni decir mi nombre Que porque no me quería Dar promoción Y aquí Y aquí nosotros Estamos dando promoción Aquí lo que es Es la verga Lo que es Exacto A ver Aquí lo que es Aquí no me verga Lo que Alguien había comentado Do you have the screenshot De lo que había comentado Una señora Y él se molestó conmigo Ese fue el último mensaje Que me mandó El último antes de Roquearme Por el número En Facebook Él había hecho su en vivo Y alguien Le puso Que Oh no No tienes el otro ¿Qué es? Yo lo tengo creo Do you have it? A ver fíjate Es que no me aparece La solicitud Aquí no me aparece La tuya no me aparece Oh Ok Sí, sí sale Dice Le dijo que estaba Alguien le comentó Que él estaba Mentando madres Me mandó mensaje a mí Me dijo Así como me estás Tirando pedos Como me está tirando pedos Ella Lo haré para tu grupo Si a esas vamos Pues órale A ver qué pasa ¿Por qué le dolió El comentario Que alguien dijo Que me rayó la madre? ¿Por qué? Porque lo hizo A ver por qué No lo puso en vivo Fue su chingado A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí Es que no se ve claro Oye Si se cante Ahora está Espérense 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 Estamos Arreglando un problema Antes de que cante Oye ¿Y no está enamorado De ti Este vale? Pues Antes me mandaba Un mensaje Que quería Que fueran A sus eventos Y que para Cantarnos Unas canciones Pero No sé Lo mismo Que le dice A la otra muchacha Este mes se pone Muy defensivo Muy arido Cuando no lo pelan Si se pone Muy defensivo Cuando no lo pelan Las mujeres O sea Contigo se puso Ofensivo entonces Porque tú no lo pelaste Con la cara Que tú me pusiste Te tiró los perros Entonces el mato Te quería Sacar a pasear Por ahí Con su billetón Me decía Que fuera a sus eventos Y tenía los mensajes Y me decía Oh cáele Y yo le decía Oh es que Es que tengo Estoy con familias Ah pues es que Yo quería que estuvieras aquí Para cantarnos Unas canciones Que no sé qué Y Por eso es que Después de eso Yo nunca los eventos Era por Mi bajista Porque Pues ella dijo Para promoción Dije va pues Pero Él sabía Que a mí Nunca me caía bien Porque Él Pues antes No solo conmigo Si había amigas Que él le mandaba mensajes Y era muy raro Con ellas O sea Como te digo Les mandaba mensajes Que vamos a salir aquí Que vamos a salir acá Entonces Y yo en ese tiempo Si tenía 17 años Ah Le gustan tiernonas Entonces Le gustan tiernitas A mi padre ¿Qué es tiernitas? Hijo de su chingada Madre Entonces ¿Cómo andaba En la junta de promotores Oye En la junta de promotores Las va a agarrar Pero bien tiernitas Porque hay Puro mayate Que andaba Yo no sé Ok So So He was like So He basically Called me Quería que Fuera a grabar En un parque Con él So Le llamó A mi bajista Y le dijo Que quería Que grabara En el parque Con él O sea A solas Ellos Nomás Y cuando le dije Que mi papá Me iba a llevar Y me dice No puedes ir tú sola No manejas tú Para A ver A ver A ver ¿Quién está hablando Ahí? ¿Quién está hablando? La bajista A ver A ver A ver Preséntate por favor Preséntate mi amor Preséntate por favor Esta es la bajista Del grupo Oye Guay Yo juraría Que me decías Que era un hombre Es una mujer No No Es también mujer Sí A la madre Guay A la que le marcó Y le dijo Cosa y media Le hizo llorar Me gritó Me gritó Yo sin idea De saber lo que estaba pasando Me llamó Me estaba gritando Y todo Que qué pedo Con tu amiga Y todo Y dije Pues qué pasó Y que pues Primero hablan Primero lo que está pasando Y no Es que Habló y habló Y habló Y bye Y no me dejó hablar Y cómo me dijo Que me arregla madre Oye ¿Y qué número Y qué número O sea ¿Qué edad tienes ahorita? 17 Vengas a tu madre Te tiró el rollo We Sí También Enseñale No tienes Tu trabajo El año El También Porque yo Y luego también Aparte Yo antes estaba En un grupo De puras muchachas Y él nos conoció Porque nosotros Nosotras íbamos a tocar En un restaurante Y él fue Y de allí Pues que un día Quiso ir a un ensayo De nosotras Y pues fue Y pues yo no fui Pero me contó La vocalista Y la tecleista Del grupo Me dijo Me dijo Pues él sí fue Dice Sí fue el ensayo Dice Pero cuando no estaba Mi mamá con nosotras Dice Dice Nos preguntó Que si queríamos Ir a las películas Con él Y que como se molestó Cuando le dijimos Que no Y Dije pues No me sorprendo Porque pues así es él Como que sí se nota Como Pues sí Así es Y El año pasado Me llamó O sea como Nosotros Nosotras ya sabíamos Cómo era Así como que Trataba de tirarle el pedo A puras muchachas Puras muchachitas Y Por eso Hasta el año pasado El año pasado Me llamó a mí Que Que porque se dio cuenta Que Empezó a tocar El banquito Y pues que quería Grabar un video Según él Que en un parque Y le dije Ah pues dejo Dejo preguntarle a mi papá Para que me lleve Entonces Dice ¿No manejas tú? Dije pues no Dije pues por eso Mi papá me acompaña Para Pues porque igual Yo ¿Quién soy para Andar confiando En las personas Que Que ni conozco así? Y Como que no le gustó Que mi papá iba a ir Porque él quería Que fuera sola Y dicen Tú no puedes venir sola Como Así pues por eso Pues dije Pues qué pasó Y ni como Como voy a estar Yendo sola No tienes los mensajes Ahí No sé qué No La neta Esto es acoso Güey ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Y no es el iPhone? Pero claramente No Puse También se me hace Que no se sabe Las leyes de aquí Que Es ilegal Andar allí Tratando de meterse ¿Sabes tú Que si tú vas Y pones una Una denuncia Con lo que Con eso El vato va directamente Al bol Va directamente Para Michoacán Otra vez No Pero 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 Antes de que vaya Para Michoacán Va a pasar por la mano El prieto De 30 centímetros Cabeza libre Tú sabes ¿No? Sí Eso sí lo sé Y pues por eso Pues yo creo que es mejor Agarrar puras pruebas Y puras muchachas De las que Pues Les ha mandado mensaje Y que sí ha tratado De estar con ella Y todo Porque allí ya Allí Se le acaba todo ¿Y tú qué le quieres decir Si lo tuvieras aquí enfrente? Que fue muy poco Hombre de él Andar militando Cuando Y hablar Y hablar mal De las mujeres Más que todo Porque Pues ¿Qué pasó En vez de hablar Las cosas así como Hombre Como un adulto Así como Así claramente En vez de ir Luego luego Directamente A decirle al público Y Como ¿Para qué? Y eso es lo que pasó En la llamada En la llamada ¿Cómo te digo? En la llamada Yo le dije Le dije ¿Sabes qué? Dije No me gusta Cómo hablaste Dije No me gusta Cómo hablaste Dije Creo que es mejor Que vengas a mi casa Y hables con papá Y el papá De Daisy Ya como así Como adultos Porque nosotras Estamos chiquitas todavía ¿Y nosotras qué? Y Dijo Sí está bien Dijo Entonces pues Está bien Así vamos a dejar Las cosas No voy a hablar mal De ustedes Porque él dijo Que iba a hablar Mal del grupo Y Pues sí dijo Dijo Así vamos a dejar Las cosas Dije bueno Y Pues ya en la tarde Pues alguien me dijo Que Que sí estaba Hablando mal De nosotros En su en vivo Y Y allí es cuando Sacó la llamada De nosotros Y cortó la llamada Donde él estaba Se puso de acuerdo Que no iba a hablar Mal de nosotros Y que Pues Ahí está Ni Ni me pedió permiso Que iba a subir eso Ni sabía que grabó La llamada Ni nada Y Ahí andaba O sea te exhibió Y le mandé mensaje Y le dije Ahí está Sí Te exhibió Porque En pocas palabras Aparte de todo Te hizo quedar mal Sí Me Me hizo quedar mal Y pues sí Me dio vergüenza Porque estaba llorando En esa llamada Estaba llorando Tenía coraje Miedo Yo ni sabía Ni qué Dije pues yo Cómo voy a ver Cómo me defiendo yo Si no tengo nada Que ver con esto A ver aquí está conectada La gente del FBI Y el Interpol De California Aquí tienen el dato Por si quieren Si quieren chequearlo Ahí está Eh tú Ya Si lo estás viendo Está el número Para que le marques Verga Este Ándale Veas con un chingo Promotores Búsquenlo Pártale su padre Oye Y fíjate Lo que son las cosas Yo no fui Obviamente Porque no tengo Viso ahorita Ya Si Dios quiere Entrando el mes Estamos por allá Pero hubiera estado Bien perro Porque la intención De haber estado El día de hoy Ya Es porque Vamos a poner Un set Para Sin Filtro Y vamos a tener Invitados Ahí todo el rollo Imagínate Qué perro hubiera estado Haber estado Sentado por un lado A ver Ven hijo De tu chingada madre Sigue tú Ven Siete aquí Por un ladito Ven Ven para acá O sea Tenerlo allí Con este rol Adelante de todo el mundo Hubiera estado perro de eso Pero A mí Lo que sí me agüite Es que tú Si eres menor de edad Literalmente Ya aquí De ahí Si como sea Ya toca el tibre Si te has tu pedo Pues Este verga Policía Al FBI La verga Ey De los De los 400 Que caen 500 Que están conectados Ahí está el número Verga Manda el número Oíganle que se conecte Que yo digo Márquenle ese verga Que traigan números Allá Márquenle Díganle Que estamos en un live Esperándolo Para que se conecte Se va a quedar el vato Dice Alguien te recomiendo Messi Esto va a mi canal Yo solo quedo Que va a mi canal Esto queda en mi canal Señores Esto queda en mi canal Para que la gente Lo reproduzca Y lo vean Para que sepa Quiénes son cada quien En otros dos meses Es la otra junta De promotoras Aquí te vemos Si yo quiero Allá te voy a ver Si yo quiero Voy a ir Para que me vente No contesta Dice Nomás queremos Que pida perdón Hombre Nomás queremos Eso Con ganas de manejar Cuatro horas Para las vegas Para decirle Que se conecte A la verga Cali Soul Soul Central Márquenle Márquenle A ver Márquenle Al mismo tiempo Y díganle Que se conecte Con caliente Márquenle Tiene dos números Márquenle Métasela en vivo Métasela en vivo Culo Esa junta Puro caimán Ya sabemos Yo digo Puro pinche caimán Esa es la verga A ver Márquenle esa verga Márquenle todo A ver Márquenle lo verga Una llamada va a contestar Porque no contesta Ya hay mucho La verga Dice Lo dejé un correo De voz Dice Márquenle Márquenle Y si no contesta Dejen un mensaje De voz Ahí Márquenle por favor Y díganle Por favor Ahí Que estamos esperando Las disculpas Solamente De aquí De estas menores De edad Que solamente Queremos una disculpa Si porque le tienen Rollo pura menor Queremos así eso Ya hecho como 20 amigos de verga Llorando Cuiden a sus Obridos Esa chingada madre Imagínate Para mandar a mi hija Tiene 17 años Ahí a un evento Este verga Como a Cristo Lo pongo en un clavo A la verga Nomás ando con la mamá Salami Ven a contar Todo lo que te pasó No hombre A ver Márquenle Márquenle Todos a la verga Síguenle marcando Se va conectando Márquenle a la verga Márquenle a esa verga Lo quiero aquí conectado Ahorita Está parado Ya lo han de haber hablado Ya lo han de haber hablado Ya, ya Se lo saturó el celular Pues Ni los pinches Tira perículos Que hay en droga En Estados Unidos Se le saturó el teléfono Tanto como él ahorita ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí tengo una solicitud tuya De ingresarte Joana, ¿qué onda? Dime ¿Cómo anda la cosa? Bien, bien Es que Sorry Sí estoy viendo el en vivo Pero me equivoqué ¿Te equivocaste? ¿Qué querías hacer, güey? Nada Es que estaba Bobbiando un poco Y donde me moví Y ahorita que veo Me conectas Bueno, ya que te conectamos ¿De dónde eres? ¿De dónde verás todo esto? Soy de Monclo Compa, hagas la pregunta La del momento Dígale ¿Alguna vez? Ah, sí Ya que te conectaste Yo te voy a preguntar ¿Quién te ha mandado a la verga, güey? ¿Alguna vez? ¿Está negado alguna colaboración? ¿O un apoyo en tu carrera? ¿Qué es la artística, güey? No, nadie Bueno, ya te la tenía que hacer a huevo Porque ya estaba en sin filtro, güey Oye ¿Estás viendo tú entonces Este live? ¿Y qué piensas de todo esto? De los artistas Que a veces Manejan otro semblante Con intenciones de fornicar ¿Cuál es tu opinión, güey? ¿Cuál es tu opinión? La gente de Monclo Se jala la verga Aquí saben perfectamente Cómo está el pedo ¿Qué te puedo decir? Sin comentarios ¿Cuántos años tienes tú? 26 No, pues estás morrilla todavía ¿Y alguna vez has sufrido De algún cantante un acoso De esta manera Como le sugirieron a ellos? No Hasta ahorita no Bueno, pues Menos mal ¿Está llegando tu plebe ahí? No Bueno No es mío Pero está Es mi subino No, está bien Bueno, pues Me dio un punto de saludarte Voy a dejar para que sigas Atendiendo a tu gente ahí Y pues Ahí tú picas el botón Entonces Pues no tiene caso Porque Te podemos comprometer aquí Con algo que quieras decir Y a lo mejor Pues Te vamos a sentir mal Bye, bye Ya, pues que su bebé Estaba llorando Pues hay que entender También eso Hay que entender Ese punto Eh A ver Yo creo Yo creo que Yo creo que no sé Señores Dicen que no contesta Que ya apagó el teléfono Me mandó un mensaje De quien Dice que era insucente A ver Bueno, pues Que no tenía ganas De buscar Que no quiere Que no quiere Buscar cinco minutos De pago Un tapo Es que no lo miro La verga Tableto ¿Quién te contestó? ¿Qué te dijo María Luisa? Me contestó Dice que ¿Quién soy? Dile que eres El del FBI Que lo estamos esperando Aquí sin filtro Mira Y si está Si está viéndole Si está viéndole En vivo Que ya le marcaron Mira Enséñale La que te mandaron La captura Que ya le mandaron El mensaje Y que dice Métete al en vivo Y que nomás le puso así Y signo de interrogación Enséñale Ok Bueno Güey Por ahí hemos sabido mucho Están comentando Aquí las muchachas Que has hablado Y has dicho muchas cosas En muchas situaciones Si estás viendo este live Obviamente Queremos saber Dice Ese güey Yo tengo la dirección De él Vivo en la misma ciudad De él Inga tu mano Y corte el Lorenzo También Bien descubierto Mira Amos verga María Luisa Ya le dije Que se reporte Vale por él Mándale un mensaje Díganle que se conecte Conmigo Que digo yo Verga Mándale un mensaje Mándale un mensaje A ver A ver Que Pinche Instagram No deja conectar Razer Dice que Dice que no se puede A ver Ahí te va Tu camaleón Otra vez Ana Luisa Analízame el culo Te pasaste verga Con la cuenta Dice que A mí ya me contestó Y dice que A mí no me va a pedir Nadie le está pidiendo Duetos al verga Que queremos que se conecte El chino Te pasaste verga Chino dinámico Dice que no fue Porque se está vallando Que está cayendo A lo macizo De Tantas llamadas Mándame solicitud Ahí Camaleón Ranchero Mándame la solicitud Si no Actualicen El Instagram Porque Instagram Está sacando muchas mamadas Que si no está actualizado Igual No 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 va a dejar Queda con el chui Pataviónica No creo No creo que ande Con el pataviónica Porque ya lo hubiera marcado Ese pinche perro Que ahorita yo Dice que ya viene Ah ya viene Perfecto Perfecto Ok Vamos a ver cierto Vamos a esperarlo Un poquito más Marca a alguien Que está en la junta Para que le pegue Unos coscorrones Dice que viene Que se estaba estirando Pero si viene Puro pedo No pues Vamos a ver Dice que no puede Porque está conquistando Una de 14 A ver Chingada madre Mira aquí Aquí viene Están llegando solicitudes De unos Y otros A ver Vamos a ver Este que me mandó aquí Camaleón Pues aquí me mandó Uno wey Y aquí la estoy aceptando Vamos a ver Quién es Que está entrando aquí A ver Contestó una señora Dijo que si quería Que me líen las cartas A ver A ver Dice Ya le dije Varias veces Que se conecte Con nadie Se filtra la verga Está bien Déjalo Anda con chus Y hetero A ver Es cierto Que anda con el chus Y hetero Espérame Venga tu madre Dice que no puede Dice que no se puede meter Porque nos tienen Porque le tenemos envidia A ver Porque tienen envidia Mali A ver Vamos a ver Espérame Es que voy a hacer Anda con el chus Dice que por acá Las bicicletas Que le tienen envidia De todo Dice que Dice que ahí viene Que está haciendo Una nueva receta Para el coronavirus Puro conecte pesado Mi compadre Vamos a ver Si contesta Si anda con el chus Y chus Me lo va a poner ahorita Pero no va a contestar Porque el chus Es seguro El chus Dice uno Entra Para que te defiendas José Te están quemando Bien gacho Ahí viene Va a dejar una de 14 En su casa Y enseguida Batiendo Oye verga Contéstame el teléfono Te quiero preguntar Si anda contigo Ahí un vato Un cantante José Torres Ahí que Que de allá Del lado Modesto Contéstame verga Que cante la bicicleta Que cante la bicicleta Ahí Contéstame A ver Saludos A ver A ver Ya 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 Tiene mensaje A ver si 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 Que anda Escondiendo A las menores Que tenía En la fiesta Mira los seguidores Como mandan Verga A su madre Pues que Esperan los michoacanos Nomás hablan Y corren Bueno yo conozco Algunos Que todos son así Dice Dice que la neta No se va a meter Dice A mi Que sería bueno Que viera su video Que subió Y escuche su versión Es que Para que quiero ver yo Yo quiero que entre aquí Si que se me hace hablar Porque yo Porque yo estoy 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 No estoy No estoy Empapado De ninguna Ninguna De dos partes De hecho Inclusive Ni siquiera Daisy Yo nunca había Platicado con ella Pero pues Obviamente Por eso Quiero que entre Pues si Daisy está aquí Todavía queriendo Obviamente Dice que No tiene datos Este Me dijo que ya venía Pero que nomás A ver Pues no Sabes que El pinche Easter Anda oliendo Verga A la verga ¿Qué rollo wey? ¿Eh? ¿Qué hubo le? Mira su madre A eso me gustaba La verga A ver pues Oye Entonces ¿Cómo se llama Tu bajista? Se llama Jacqueline 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 Daisy Me imagino Que ustedes Nomás no lo quieren Como luego decimos Eh Las disculpas Nomás Y que el rato Se retaque De todas las mamás Que anda diciendo Exacto Sí Y que no ande mintiendo Que diga las cosas Como son Y más aparte Y más aparte Porque él no cumplió De que no iba a hablar De nosotros Y ahí anda Y cuando le mandé Mensaje Que ¿Por qué no cumplió Con su palabra? Fue lo único Que le pregunté ¿Por qué no cumpliste Con tu palabra? Y me bloqueó A la verdad Oye Jacqueline El mensaje El mensaje Más atrevido Que te mandó ¿Qué decía? Nos va cachondo Acá Por Por mensaje No Pero siempre Preguntaba Que si ponía Que si podía Venir a la casa O Que Si me podía Pues Que me invitaba A sus tocadas A sus eventos Y todo Más bien Eran por llamada Era por llamada Que me preguntó Eso De que si podía Grabar con él En el parque Pero a solas A solas A solas José ¿Por qué? Conéctate Sí porque Le molestó Como que le molestó Cuando le dije Que mi papá Me iba a llevar Y dije No entonces No voy Y por allá Por allá Hay varias muchachas Que Que le mandó Un mensaje A la DC Y dijeron lo mismo Que Que así les dijo Yo también Tengo muchas conocidas Que les mando Un mensaje ¿Y nunca les ha mandado El pack? Nomás El pack de billetes Nomás Sí Nomás Dice que no es presumido Pero allá No es presumiendo Los billetes Que se ganan Ahí le vamos a mandar Las capturas Para que las vean Además Se las va a mandar Ha estado en vivo Todo el día Todo el día Ha estado activo En Facebook Que está en vivo En Facebook Y entrevistas Andan en entrevistas Ahorita Ojalá Anduviera con el Jimmy Ahorita rechumir De marcarle a Jimmy Que me lo ponga La greña Aquí a la verga Márcale Márcale Que se lo traigan Dice Mira guacha Aquí hay un comentario Primera vez bueno Que estoy escuchando Acá Yo no sabía De quién hablaban Pero ahorita Que lo busqué Me di cuenta Que lo he visto Otras veces Pero en otro plan Siempre anda ayudando Y donando A los pobres Yo no sabía Que era cantante Dicen que enseña Las capturas Que enseñan Las capturas Ahí dice Que casi como Les enseñó Aguanta Mira Jackie Es una niña Tía muy bonita Ella entrando En la música Para superarse Porque le gusta Y este cabrón Todavía ahí Ven al parque Y nos la hizo llorar Nos la hizo llorar Todavía Neto Neto güey A ver 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 Voltea el celular Viejo Para que salga No 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 lo voltees Ponte ahí Un ladito de ella Acá atrás Ahí te voy a mirar ¿Quién? ¿Oto? ¿Usted? ¿Quién yo? ¿Quién yo? ¿Aquí andamos compa? Ahora sí Dime Pues que vas a hablar Pues di lo que es Pues No Que ahí andaba Y hasta nos la hizo llorar A la muchacha Y todo Yo nomás aquí estoy defensor Pero no Hasta la muchacha No la hizo llorar Y todo Ahí está en su en vivo Ahí sacó los fragmentos Donde sale la La Jackie llorando Y Y pues al bato Le valió verga pues Le valió verga Y subió Ahí subió la en vivo Y sale la Jackie llorando O sea Yo siento que está mal Hace llorar una menor de edad Ya está strintón Ok Ok Ahí va Ahí va la llamada Que me hizo la muchacha ¿Quién me hizo hoy? Que me hizo la muchacha Ok Porque Sí Sí ¿Quién me hizo ella? ¿Cómo? Ahora estoy muy mal de ella Sí 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 ¿Por qué? ¿Ves? Ahí está la llamada Ahí está comprobando que sí Que hablen mal de mí Y que no quieran que hablen mal de ellos Pero eso no era Eso no era Que hablo mal de mí Pues allí lo publicó Pues allí lo publicó El de los primos El Bernabé Ese que me contrató Ahí publicó Que allí está la prueba Que Que Tu amiga Dijo que yo la robé Ahí está la llamada Ok Pero eso Eso no fue lo que dijo Pues Pues eso Eso es lo que está Eso es lo que está Eso no fue lo que dijo Ahora ustedes deberían de decirle al bato ¿Sabes qué? Que fue un malentendido Y así Ahí está Porque nosotros No dijimos que José nos robó Porque yo Ella nunca Dijeron que Que Ella nunca Dijeron Aparte mintió Que nosotros le marcamos Cuando él nos marcó Mentándonos una madre Primero A la verga Y luego pues Lolo se nota Que ahí está La Jackie bien respetuosa Ella está hablando Con todo respeto Y todo Y el otro verga Gritándole La chingada O sea Aquí hay dos caras Muy diferentes Es demasiado La diferencia De una a otra En una Ayuda a todas Al prójimo A toda la gente De la calle Y pum pum Y en la otra Obviamente Maltrata a las mujeres Es lo que me estoy dando cuenta O sea Le vale ver Que sean mujeres Tira para adelante Hace y llorar a menores Le tira el rollo a menores Eso estamos hablando De una persona así Sí Acaban de sacar un video También de ese güey Mentándole Mentándole la madre A la gente Que está ahí alrededor de él ¿En qué evento Fue en el evento Fue en el evento De sábado De sábado igual El mismo evento ¿Verdad? Sí Que en el mismo evento Llegó mentando madres Y la chingada Mira Mierda verga O sea ¿Hasta dónde podemos llegar Nosotros como seres humanos? A ver A ver Suelta la sopa Que estás viendo Todo el pinche pedo A la verga No ponte las pilas Yo también Él también era conectado Saludos 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 y y otra vez están mal y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo estamos esperando, a ver si entra. Es que no sé con quién ande ahí, pues, la neta, ahí en la fuente de promotores, porque con cualquiera que me hubiera ido de la mercadorita, pero no. No, 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 no. Con el Pataviónica no anda, no creo, no creo que anda con el Pataviónica, no se revuelve con ese tipo de personajes. Bueno, entonces, vamos a hacer una cosa. Eh, Lacey, Jackie, vamos a esperar que yo sé que él va a mirar esto, porque va para mi canal. Obviamente, ustedes también lo comparten. Yo voy a dejar que él me hable, si quiere una réplica, para que la dé. Porque yo aquí lo réplica, si ustedes están hablando, él tiene derecho. Y cuando él venga, obviamente, pues, tratamos de ver la manera de que usted se conecta bien. ¿Cómo la ves? No, sí. Y ya para que vengas bien equipada con todos los clientes de tus amigas y todo. Sí, pues, para que vengan, para que ya vengan equipados, pues, todo bien. Si quieren, eh, pero, pues, era, es un comentario que les puedo hacer, porque el vato no se va a meter. Y, obviamente, para que tenga un poquito más relevancia de lo que están comentando, pues. ¿Cómo la ven ustedes? No, sí, así está bien. Este. Y a que se una también. Mándale a decir algo si quieres. O tú estás en el camino nacional. No, pues, yo nomás quiero saber por qué me rayó la madre, por qué no aclaró las cosas como son, por qué hay necesidad de faltar el respeto. Nunca le falté el respeto. Ahí hay pruebas de que nunca le falté el respeto. Al contrario, elegí todo con calma. Y por qué hablar mal del grupo y de nosotros cuando nosotros no hicimos nada malo. Son puros morritos el grupo. ¿Están en el estudio ustedes ahorita ahí? Sí, aquí estamos. ¿Tienen la guitarra ahí para que echen una rola de partida? Aprovechen. Echale mejor, échale. Digo, aprovechenlo. Ya que están aquí ahorita y, obviamente, para que la gente les sirva también a ustedes de promoción y sepan que hay con queso para tortillas, harina. Desde sala 420, por si no saben. ¡Ay, nomás bolas de vergas, eh! Echale mejor, échale. Héchate la media. No, es que es la letra sobre. Una, una, una inédita o qué? La que ustedes quieran, la que están promocionando si quieren. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.